En este vídeo vamos a fabricar un altavoz muy sencillo. Tan solo necesitamos 3 metros de hilo de cobre de 0,4 milímetros de espesor. Aquí lo tenemos ya medido y cortado. Unos imanes circulares y por último un envase de plástico parecido a este, que tenga un cuello más o menos recto de aproximadamente 2 centímetros y con un diámetro suficiente para que entren los imanes. Cuanto menor sea la holgura entre los imanes y el cuello, mejor. A mayores necesitaremos pistola de silicona, celo, tijeras y papel de lija. El primer paso es cortar el envase. Yo voy a aprovechar los 12 primeros centímetros medidos desde el tapón, pero no es algo que afecte demasiado al resultado. El segundo paso es construir una bobina alrededor del cuello de la botella. Antes de empezar a bobinar, dejaremos libres unos 10 centímetros de hilo, para utilizarlo más tarde como uno de los terminales en los que realizaremos las conexiones. Aquí utilizamos un poco de celo para que no se nos mueva. Enrollamos los 3 metros de hilo de cobre alrededor del cuello de la botella. Como ves, una bobina no es más que un hilo de cobre esmaltado enrollado alrededor de un núcleo. En una bobina, las espiras no pueden estar flojas, ni tampoco deben montarse unas sobre las otras. Tampoco debes dejar espacio entre las espiras. Cuando termines de bobinar los 3 metros, deja libres otros 10 centímetros de hilo. Este será el segundo terminal del altavoz. Rodea el cuello con un poco de celo, para que no se deshaga la bobina, dejando libre ambos terminales. Ahora, con un trozo de papel de lija, retiraremos el esmalte de los extremos. Es necesario retirar este esmalte para realizar correctamente las conexiones eléctricas. El tercer paso será colocar los imanes en el interior del cuello de la botella. Los vamos a pegar usando silicona caliente. Fíjate que los imanes ocupan prácticamente todo el cuello de la botella, tanto en diámetro como en altura. Y ahora, el altavoz ya está listo para funcionar. Vamos a probarlo. El viajero es autor del libro Viaje al Blanco, que me parece una distribución muy ajustada de lo que nos espera ahí arriba. La nada, una nada Jordi con matices, pero blanca, blanca. Blanca y contrastada también, porque, de hecho... El Viaje al Blanco